A los pasajeros del vuelo H2691 Les informamos que el horario en salida es a las 4.20 Como rapper en la casa 20.22 Chile-Colombia El record Siempre hay que estar tranquilo Así con un join y bien chino Seguro de cual es mi destino Vas por mi voy contigo Mi instinto por este camino Son letras que recuerdan el olvido Siempre salimos De las peores no tendría sentido Sería fome y tibiría dormido ¿Quién está dolido? ¿Quién está jodido? ¿Quién es el que está mirando al cielo arrepentido? No hay compi contra mi canto He dado tanto y más Escucha lo que traigo Chile-Colombia lo está pegando El puño en alto Estoy el justo mal mando Lejos de comentarios Partimos en la cuneta Sin money pura letra Ya pasaría Pa' que respeten y prueben el level Ya no se metan Yo no contengo Me domina y no controlo Vive al mambo estando solo Inefable acento rollo Es hablar tan alto Canto repito Como en este expreso Solo ante el rap me confieso Yo Zorro te cuento en la pulenta Con pisos del corte Rap duro de sur a norte Si la estructura de este track se complementa Viajo por el mundo Con el rap sin pasaporte Bueno rea que chimba Llegamos con record así que el perro te afirma Quiero decirle al barrio por favor no se rinda Esto que es para ustedes y para ustedes se brinda Tu talento rígalo Y no puedes niégalo Tu poder entrenalo Si no estamos pégalo Pero las tablas no se hablan Entonces demuestranlo El 101% de ti que entregalo Haciendo lo necesario sobrevive en la calle Puede ser extraordinario y también cualquier don nadie Muchos ojos contigo que la fe nunca te falle Porque te pasa todo lo contrario No olvides el detalle El micrófono me dio mi nombre Y si por ti muero volverían a ser Cada uno está donde le corresponde Yo no paré de camellar desde que empecé Y no vas a pasar aquí me es necesario Vuelvo de regreso Hago el humo más espeso Si me despierto me les fumo Resucito No levito no compito Ya me sale ingleso Cristaleando por la bobla La vuelta que aquí estamos produciendo Le hace bien a las personas Que con fe todos lo logran Es normal Vivir libre yo tengo mis normas Soy como el fénix que las cenizas retorna Eh oh Sale la mambo en la tarima Rompe para que toda la gente grite Eh oh Es pa' la calle Para los gastos marginales underground Dime Eh oh Sale recodo en la tarima Rompe para que toda la gente grite Eh oh Es pa' la calle Para los gastos marginales underground Haciendo lo necesario Sobrevive en la calle Puedes ser extraordinario Y también cualquier don nadie Muchos ojos contigo Que la fe nunca te falle Porque te pasa todo lo contrario No olvides el detalle Chinese Beats Rap en la Roma Mambo Rap Don Express Con Hotizer Los Herbitaños Soy el Red Boy Bogotá y Chile Latinoamerican Latinoamerican Say Gracias por ver el video.